Esa bomba que va a sacar en el córner Alan Ruiz y el centro. Y que peinaba la pelota era Mateo. ¡El remate! ¡Gol! ¡Ledezma! ¡Y gol! ¡De Colón de Santa Fe! ¡Clavó un tirito, Pablito! ¡Qué golazo que hizo Ledezma! 27 minutos de la primera parte. El primer grito emocionante de Colón. Golazo de Pablo Ledezma. Pablito firmó un autógrafo. Ledezma dice que el sabalero está arriba. ¡Colón, uno! ¡Va en fiel cero! Todo técnica en la ejecución de este disparo. ¿Cómo mata la pelota con esa violencia? La pelota da en el piso, agarra aún más velocidad. Se le transforma en imposible para Hilario Navarro porque fue bien esquinada sobre el palo derecho. Pero resalto la técnica en la pegada de Pablo Ledezma decisiva para este 1 a 0. La pelota para Silva. Intenta reaccionar Banfield. Lo está ganando Colón. ¡Gracias! ¡Gracias!